El cacao de Tumaco en la costa del Pacífico nariñese se encuentra entre los mejores del mundo. Este fue el reconocimiento que le dio una organización internacional luego de investigar las características de este producto agrícola. Según Rodrigo Duque, asesor de la Gobernación de Nariño, Es algo muy importante, es la primera vez que Colombia queda dentro de los 50 finalistas en un concurso, en el principal concurso de calidades de cacao de origen en el mundo. Se celebra en París, es la Sala de la Excelencia del Cacao en París y en esta oportunidad Colombia quedó dentro de los 50 finalistas con una alianza exportadora de cacao de Tumaco. El funcionario advirtió que el cacao nariñese compitió frente a otras 19 variedades de un mismo número de países suramericanos y explicó cuáles fueron las características que llevó al jurado a otorgar la máxima distinción al cacao nariñese. Desde diferentes ángulos la Gobernación ha contribuido de manera decisiva a que esto se fomente y se promueva. Primero, caracterizándolo como una de las cadenas o sistemas productivos estratégicos dentro del departamento de Nariño. Creemos que el cacao tiene un futuro promisorio, bastante amplio, más si estamos en vías de posacuerdos, de tal manera que este cultivo y este sistema productivo podría significar mayores ingresos para los campesinos en una sustitución de cultivos de uso ilícito, por ejemplo.